Bueno, dijo el sacristán que muchas gracias, se le fue la quinceañera que estaba aquí antes sin pagar, pero bueno, una de tinto, andamos buscando una quinceañera que se fue sin pagar aquí en Las Inconclusas. Seguimos, sale, bye. Bueno, pues, hola. El día de hoy nos encontramos aquí en Mascota con Viri y Rodrigo y un invitado especial que lo dejaron salir del asilo, el señor Oscar Escobedo. Estamos aquí en Mascota, vamos a realizar la sesión de Rodrigo y de Viridiana y bueno, aquí vamos a hacer algunas fotos aquí en La Inconclusa y luego nos vamos a ir a San Sebastián del Oeste. Esta sesión la vamos a realizar en dos días, entre hoy y mañana, a ver qué podemos hacer. Así que quédense, va a estar chido, sale, bye. Estamos aquí en la casa de mi abuelita, así es la casa de mi abuelita aquí en Mascota y la verdad, está muy rico. Oscar se acaba de echar medio búfalo, es buffet, la verdad está muy bueno. Y bueno, pues seguimos aquí y ya nos vamos. ¿Aquí está bien Oscar? Bueno, señoras, pues estamos aquí llegando a Las Inconclusas, bueno, es el templo de Las Inconclusas aquí en Mascota, Jalisco. Y bueno, dejé a los novios que están bajando las cosas y bueno, quiero que vean el lugar. La verdad está muy bonito. Y bueno, chéquense el lugar. Bueno, ya están haciendo una sesión de 15 años y bueno, pues está muy bonito, estamos con el sol. Lo tenemos, el sol no está tan, el sol no está tan fuerte. Entonces son las 4.59 de la tarde, entonces está perfecto. Aquí vamos a estar alrededor de una hora y de aquí vamos a ver si podemos aprovechar otro lugar que se llama La Yerbabuena. Aquí cerca como a unos 15 minutos de Mascota. Sale, seguimos, bye. El señor Oscar Escobedo me está ayudando allá en la sesión. Y bueno, la idea es estar aquí aprovechando la luz que tenemos aquí en el templo de La Inconclusa, que es un lugar muy bonito aquí en Mascota. Y bueno, pues ya verán las fotos en un ratito. Entonces, seguimos aquí en Mascota. Una mirada de esas. ¿Así lo tienes? Sí. Tú échale una mirada sugestiva, por favor. Le digo sugestiva y se le dan los ojos. Bueno, pues estamos aquí terminando la primera parte de la sesión aquí en Las Inconclusas. Atrás de mí está Viridiana y atrás de mí está Oscar. Y bueno, Rodrigo fue hablar con el Ciacristán para darle un billete porque al parecer ya aquí en Las Inconclusas nos cobran 250 pesos y la verdad está muy bien para lo que lo tienen arreglado. Entonces, vale mucho la pena. ¿Sí te los aceptó? ¿De frente o...? Sí, de frente, pero más para acá. Acá, acá, acá. Y todo esto para acá tantito. Ahí mero. Bien derechitos, pero más hacia atrás. ¿Diri? ¿A la altura de mí? Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, pues venimos a checar y es esta la foto, entonces vamos a tratar de hacer algo suave, ya que pues el lugar pues no está tan chido, la foto está bien photoshopeada, pero bueno, pues vamos a hacer algo aquí, ya que estamos a casi nada de que se vaya el sol. Bueno, pues nos encontramos aquí en los taquitos, en los taquitos de San Sebastián del Oeste, vamos a probar la asada y la cabeza, el labio, el labio, perdón, ¿sale? Bye. Pon el cachete, no me voy a besar, pues. Está muy bien, sin morder, muy bien. Tú eres de San Sebastián, yo soy de Guadalajara. Lo siento, Kira no es personal. ¡Suscríbete!